bienvenido. Muy bien, pues ya estamos por medio de Facebook Live y les comento que el día de hoy estamos aquí gracias al Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES. Les voy a presentar, como siempre lo hacemos por este espacio, nuestra página web que se llama www.institutosedes.com. A través de esta página web van a poder encontrar mucha información de interés sobre terapia gestalta aplicada. También van a poder encontrar cursos con acceso de por vida, cursos totalmente grabados en los cuales van a poder enriquecer su conocimiento. Van a poder encontrar nuestra oferta académica en el apartado de lecciones en vivo. Van a poder encontrar nuestro diplomado en terapia gestalta aplicada. Este diplomado ya va por su veintiseisava generación y es un gusto comunicarles que iniciamos este veinticinco de septiembre. Si todavía no son parte del diplomado en terapia gestalta aplicada, les recomiendo solicitar informes en los links que les voy a compartir. Contamos también con diferentes productos que son guías que pueden descargar totalmente gratis y que también van a enriquecer su práctica profesional. Tenemos libros de nuestra autora que es también la directora de sedes y la creadora del diplomado, la maestra Ana Giorgana, que en el día de hoy también nos acompaña en este espacio para podernos brindar información sobre terapia gestal y en un momento más vamos a entrar con ella. Tenemos también podcast, tenemos un blog con infinidad de artículos y para poder disfrutar de todo este material, lo único que tienen que hacer es registrarse en este sitio. Para registrarse hay dos botones en la parte superior derecha. El que está de color naranja y dice registrarse les va a permitir poner sus datos. ¿Qué datos les va a pedir para el registro? Su nombre, un correo electrónico que va a servir como usuario, la contraseña que ustedes quieran designar para este sitio es importante que palomé en este cuadrito para que les permita terminar su registro. Una vez registrados pueden entrar las veces que quieran con el usuario que es su mail y su contraseña que designaron para este sitio en el botón entrar. Y sin más preámbulo vamos a iniciar con esta transmisión por medio de Facebook y con esta plática acerca de terapia gestalta aplicada con la maestra Ana Georgana. Adelante maestra. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy teniendo aquí algunos problemas con Facebook. No sé si ya se esté transmitiendo Leslie. Ya, ya estamos en vivo. ¿Pero en dónde? ¿En Ana Georgana? En el perfil personal. ¿Tú lo puedes compartir? Ok, muchas gracias. Bueno, pues hola, ¿cómo están? Es un gusto que estén aquí con nosotros, que se hayan inscrito a este live y sobre todo, bueno, saber de ustedes, de dónde son, de dónde nos visitan. Y hoy vamos a hablar un poco de la terapia gestalt para aquellos que están interesados en ella. La terapia gestalt es un modelo humanista, experiencial, existencial. Esto quiere decir que cuando nosotros entramos a estudiar para ser terapeutas en terapia gestalt, lo que tenemos que ver o donde nos tenemos que dedicar, como dice Fritz Perls, es a la experiencia de la persona, no a la narrativa, no a lo que dice, no al problema con la pareja o al problema con el jefe, sino que tenemos que entrar a la experiencia del problema. Entonces, él hace una gran distinción y dice, nosotros hacemos experimentos todo el tiempo en la consulta, solamente que aquí el experimentador se incluye en la sesión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este experimentador que se incluye en la sesión es la persona misma. Entonces, nosotros no vamos todo el tiempo a decirle al paciente lo que está mal y lo que le falta, porque esa es una perspectiva desde la clínica, o esa es una perspectiva desde otros modelos. Por el contrario, nosotros entramos a la experiencia del sujeto en tanto tiene un conflicto con determinada persona. Experiencial, ¿por qué? Que lo que queremos es que experimente cómo está viviendo su problemática. No solo su problemática, sino que al ser una terapia de crecimiento personal y de autoconocimiento, yo voy a comprender cómo estoy viviendo mi vida. No si me falta, si me resta, si no puedo, si lo resuelvo o si no lo resuelvo, sino cómo la estoy viviendo y cómo me resisto tal vez a vivirla de otra manera. Entonces, si bien nosotros vemos al individuo de una manera integral, es una de las terapias humanistas que toma en cuenta el organismo. El organismo, porque nosotros somos este ser psicológico, que nos han hablado tanto dentro de un organismo biológico. Y Freud decía, lo biológico es primero que lo psicológico. Entonces, todo lo que pasa en mi psique, como nosotros estamos acostumbrados a hablar de ahí, si es que somos psicólogos, tiene una representación en el organismo, en mi cuerpo. Pero nosotros, los psicólogos, no lo hemos tomado en cuenta durante muchos años. Porque hemos estado tratando de interpretar, que hemos estado tratando de aplicar pruebas, porque hemos tratado, nos olvidamos de la persona que está ahí frente a nosotros, experimentando su propia conflictiva. No es que no tenga la conflictiva, sino que cómo le hace para vivir de esa manera. Es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso de toma de conciencia. Y una vez que yo cobro conciencia de cómo vivo, puedo hacer modificaciones. Porque yo no puedo resolver un problema que no conozco. Entonces, si yo vengo desde la psicología clínica, estoy acostumbrado a hacer una historia clínica, estoy acostumbrado a hacer un diagnóstico, proponer algunas líneas de tratamiento, y ya. Y entonces lo mando al especialista. Si yo soy el terapeuta, pues entonces lo hago yo. Los modelos humanistas no hablan de esa parte. Es decir, el experimento está dado en la experiencia. Experiencia y experimento son parte de la misma ecuación. Cuéntame tú cómo te enojas. Ah, no, lo que pasa es que tú te enojas porque tienes un papá que siempre te retimió y entonces y tacatacacacac. Sí. Entonces vamos y de ojo. O sea, ya le decimos al paciente lo que le han venido diciendo durante muchas, mucho tiempo. Pero él no logra experimentarse desde el enojo. Solo sabe que la gente le dice que es muy enojón. Pero no se logra experimentar desde esta ira. Entonces nuestra función en la terapia gestal es que le experimente cómo se mira a sí mismo, iracundo, enojado, toque el sentimiento. Cuáles son las sensaciones que le despierta esta fuerte emoción. En qué parte de su cuerpo la siente. Si se reprime o se inhibe para poderla decir. O se desborda como hilo de media para poder decirla. Y también hablamos de una terapia de proceso. Una terapia contextual. Esto quiere decir que en nuestra experiencia nosotros no vamos haciendo lo mismo. Vamos a suponer que nosotros vamos a viajar en tren. El proceso de viajar de una ciudad a otra nos va presentando diferentes figuras según vaya avanzando el tren. No nos quedamos en la figura de la primera estación porque entonces el tren no avanzaría. La vida es igual. Eso plantean los gestaltistas. Yo voy teniendo la experiencia y voy cambiando también las figuras. Que el tema, porque la situación, que esto no me disgusta. O porque esto sí me disgusta. Porque aquí me atoré. Porque este tema no lo quiero hablar con mi hermana. Voy teniendo diferentes momentos en una experiencia de irme a tomar el café, por ejemplo, con una amiga. No toda la experiencia a lo mejor es agradable. No toda la experiencia es plena. A lo mejor sí. A lo mejor no. Pero qué va pasando a lo largo de este momento. Cuando yo quiero resolver un problema con un hijo, con el esposo, con el jefe, de entrada yo ya llego a la defensiva. Mi entrada ya me está poniendo así. Porque yo percibo que es un problema. Y a lo mejor el otro también. Bien, entonces, cómo nuestro organismo se va resistiendo a esta expresión de estas emociones y cómo las voy reprimiendo para darle solución a lo que está en el entorno. En este caso, el problema con el jefe. Entonces, este organismo que somos nosotros, este organismo, personas, en este organismo en el que habita una psique y en el que habita una inteligencia y en el que habitan muchas cosas, es primero un organismo humano. ¿Sí? Y este organismo humano reacciona frente a muchas cosas de las que ocurren de aquí para arriba. Y para muestra, basta todas las enfermedades psicosomáticas que podríamos tener ahora. ¿No? Cómo el cuerpo responde frente a esto. Entonces, un modelo básico en que habla justamente primero de este organismo con toda su capacidad, el cuerpo, lo fisiológico, lo cognitivo, lo psicológico, lo conductual, lo relacional, entra en relación con un entorno. pero no solamente entra la parte psicológica. Entramos con todo, con el pasado, con el presente, con el futuro, con cómo nos sentimos, si tenemos miedo, si no lo tenemos, etcétera. El entorno es cualquier lugar en el que yo me encuentro en el momento presente. Solo ahí y solo ahí yo puedo tener una experiencia. no la tengo en el pasado y no la tengo en el futuro. La experiencia del futuro la tengo en el presente y la experiencia del pasado la tengo en el presente. Yo le doy actualidad en mi presente o a ese futuro yo le doy actualidad a la ansiedad ahora. entonces no es que trabajemos no trabajemos en el presente o no trabajemos en el futuro sino digo en el pasado y en el futuro sino que lo actualizamos en el momento presente en el ahora. Cómo te sientes ahora de qué te das cuenta en este momento mira cómo está sentado ahorita. ¿Sí? Es decir centrar la experiencia en el momento presente para que el individuo pueda conocerse conocerse. Nuestro objetivo no es lograr un cambio conductual nuestro objetivo no es lograr que el individuo salga del consultorio y haga un montón de ajustes porque no se puede son continuos de conciencia de cómo vivo y una vez que yo voy registrando cómo vivo lo que sí me ayuda y lo que me entorpece puedo empezar a hacer cambios de aquello que quisiera hacer y entonces ofrecemos esta responsabilidad que tiene el individuo que ya se conoce más bien se va conociendo porque a veces estamos en situaciones que nunca nos habíamos planteado y no sabíamos que teníamos la fuerza que tenemos por ejemplo una señora que ve a un niño que lo va a machucar un coche que entonces nos cree que corre lo recorre no sabía que la tenía sobre todo en situaciones tan límites por ejemplo entonces de alguna u otra manera vamos teniendo estos aprendizajes en donde pareciera ser que nuestra conducta tiene que ser lineal causa y efecto porque tuviste un papá de esta manera entonces por eso tú eres así entonces más bien tenemos que ir a la experiencia ¿cómo es para ti tener un papá que se comporta así? ¿cómo vives a este papá? ¿qué te pasa a ti cuando tu papá grita? ¿qué te pasa a ti cuando tu papá se violenta? ¿qué te pasa a ti cuando tu papá quiere ser cariñoso y tú no quieres? ¿qué pasa a ti que trabajamos en el self en la persona en el organismo en su psique en su inteligencia en su cognición entonces ¿quién es el experto de la experiencia? él no yo entonces si yo le digo claro tú no puedes decirle a tu jefe porque tú ves a todas las figuras de autoridad de esa manera porque tu papá o tu mamá o quien sea son así 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 no pues yo ya me hice mi narrativa y entonces digo ah si es que yo tengo conflicto con la autoridad ¿de qué manera tú tienes este conflicto con la autoridad? ¿cómo se muestra en ti? ¿qué te pasa a ti cuando estás frente a un mandato de esta autoridad? ¿cómo te detienes para expresarlo? ¿dónde lo aprendiste? porque todos lo aprendemos en un diferente lugar y de diferente manera de acuerdo a nuestra historia ¿cómo se desatan tus miedos? ¿cuáles son tus sensaciones cuando se desatan? entonces la próxima vez yo ya sé que cuando tenga un dolor en 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 el estómago es que probablemente sufra ansiedad empiezo a conocerme no es que eso va a desaparecer voy a empezar a conocerme y antes no registraba las señales ni siquiera sabía que estaban simplemente reaccionaba entonces en este proceso del ser en este proceso del autoconocimiento es como el sujeto entra en contacto es decir no se relaciona con los entornos en los que vive y de esta manera en este proceso de autoconocimiento va a ser una separación entre el entorno y el individuo el individuo no es el entorno y el entorno no es el individuo los dos se relacionan en una diada cuando esta experiencia termina yo me cambio cuando mi trabajo termina yo me voy a mi casa entro a otro lugar entro a otro campo entro a otra forma de relacionar entonces muchas de nuestras conductas también son contextuales entonces cuando yo le digo cuando un paciente me relata es que mi mamá porque pareciera ser que durante muchos años se creyó la terapia era para ir a el porcé de los papás aventar todo no por eso soy así y pues no entonces ya llega un momento en que te tienes que hacer cargo de lo que pasa contigo y de tus reacciones y de tus maneras de vivir entonces cuando alguien me dice lo que pasa es que mi mamá era muy agresiva y en qué momento ser agresiva textualizarlo porque si no entonces parece una figurota enorme en qué momento ser agresiva qué pasaba cuando era agresiva cómo agredía y voy haciendo entonces campos más pequeñitos y figuras más pequeñas porque esa mamá que agredía también es una mamá que tal vez consentía pero yo no lo veo porque la figura está así o tal vez es una mamá que también apoyaba pero yo no lo veo porque esta figura está así no lo puedo ver entonces si voy a tratar un problema de esta naturaleza tengo que ver en qué lugar y en qué momentos o ocurría o ha ocurrido en la vida del paciente porque un problema mientras más contextual es la gente porque si no entonces yo tengo la figurota de una madre súper destructiva que me hizo nada esa es la percepción de esta persona pero esa no es la mamá es real como nosotros nos apropiamos del mundo pues a través de todos los receptores que tenemos en el sistema nervioso central ¿no? y que le llamamos sentidos y como yo me apropio de la realidad pues no se apropia Norma o no se apropia Lourdes o no se apropia Alejandra por las razones que sea entonces esta subjetividad la hago enorme y creo que esa es la realidad mi realidad entonces nosotros vamos poniendo puntos y comas al discurso con la experiencia organística para que pueda tener un crecimiento personal y una responsabilidad del sí mismo que en la terapia gestal le llamamos self y que es todo lo que nosotros vemos en el segundo módulo del diplomado por ejemplo como el intervenir en el self se pasa con el self etcétera entonces este sí mismo llamado self pues como se despliega en la vida mía es mi enojo es o sea es que el paciente está lleno de introyectos son mis introyectos no son los del paciente si son sus introyectos es es que a mí me enseñaron ah entonces tu introyecto es tuyo tienes que apropiarte de eso que a ti te enseñaron que lo tomaste como verdadero no culpabilizar a mi abuelita que vivió en 1910 por lo que me enseñó voy más o menos como esclareciendo esta parte ¿sí? ¿Lourdes? Sí Leslie gracias Salvador sí sí hola si quieren comentar algo en este momento o hacer preguntas pueden abrir sus micrófonos pueden escribir en el chat aunque nos encantaría más escucharlos y también si nos quieren comentar acerca de cuál ha sido su experiencia con el modelo de terapia gestal si alguno ya tiene experiencia en el mismo es momento de hacerlo antes de que se acabe la oportunidad de esta transmisión algo muy importante con esto que nos está comentando maestra es que ya varias ocasiones hemos dicho podemos leer podemos conocer el modelo podemos acercarnos al modelo pero entonces implica un gran entrenamiento para que yo pueda comprender la experiencia de mi paciente no basta con la teoría bueno primero que tiene que entrar en contacto que es como nosotros lo llamamos o sea el contacto es lo que nosotros hacemos cuando entramos en relación con el ambiente como como yo entro en relación con el ambiente nosotros le llamamos contacto como contactamos a lo mejor siempre estoy enojado entonces mi contacto es enojoso ¿y por qué venimos aquí? esto no me gusta entonces ¿qué? y otra vez ya estoy ¿sí? en contacto con esa experiencia con esa modalidad o a lo mejor entro en contacto con ay que padre y todo es el bar y cantar o a lo mejor ni entro en contacto te dejo plantado y ni hoy por ejemplo entonces a eso nosotros le llamamos en como yo entro en contacto con alguien o con algo que está en el entorno somos seres en relación siempre estamos en relación con algo hoy en día las mascotas son muy importantes entro en relación con mi mascota con todo lo que le pasa a mi mascota con todo lo que ocurre con mi mascota y se ha convertido en un eje importante de la afectividad de la vida de los seres humanos entonces de alguna manera ¿cómo yo entro en contacto con esto? entonces vamos a suponer que yo soy una mamá y a mi hija le encantan los perros pero entonces mi hija se va a vivir y se lleva a sus perros y yo soy la más feliz pero cuando ella quiere salir mamá me cuidas a mis perros y yo no estoy agujando agujar a mis perros entonces le digo no busca a quien no pero mira que los animales tan lindos se portan re bien están muy bien educados o sea va a estar tratando de convencerme me va a tratar de disuadir no es que no me quiere quedar con los animales ay nada más me voy ciertos días bueno me voy el sábado y regreso el domingo te prometo que regreso el domingo temprano bueno está bien ya entré enojada al contacto ya accedí enojada por lo tanto mi experiencia de tener al perrito no va a ser agradable no es el perrito no es mi hija es la decisión que yo tomé entonces yo me tengo que hacer responsable de esta decisión si vamos no es que mi hija siempre me chantajea no no el problema no es de tu hija el problema es que de todos modos te dijiste si y entonces durante todo el sábado y todo el domingo ahí estoy no no es que se vuelva ay es que el perro no es que el perro a lo mejor no a lo mejor bajo la guardia y digo bueno pues ya me la voy a pasar bien dependiendo de que como yo me adapte al ambiente de aquello que elijo en la terapia gestal volvemos de las grandes elecciones de vida volvemos de las elecciones de todos los días como las elijo lo que estoy entendiendo entonces es que lo primero que tenemos que hacer es conocer como nosotros como terapeutas entramos en contacto antes de la teoría el entrenamiento y todo lo que implica formarse como terapeutas lo primero que tengo que hacer es un gran autoconocimiento o sea nosotros tenemos tres partes importantes en cualquier modelo una teoría una base teórica importante un crecimiento personal una terapia personal y una supervisión de casos para que nosotros podamos entender y hacer y vivir como lo estamos haciendo o sea toda formación requiere de estos pasos y por supuesto que no son de un día para otro no son de que me siento cuatro horas y entonces no esto tiene que ser vivencial y experiencial por lo menos en la terapia gestal y entonces los programas de terapia gestal de alguna u otra manera están abocados al crecimiento personal del terapeuta y al crecimiento del paciente ¿por qué? porque uno de las máximas de la terapia gestal es el paciente y el terapeuta crean el proceso terapéutico yo también influyo en lo que mi paciente me dice yo también influyo en lo que mi paciente me hace yo también reacciono a lo que mi paciente siente entonces tengo que hacer una clara diferenciación entre lo que es mío y lo que el paciente me está provocando si yo a lo mejor tengo un duelo complicado con una pareja como terapeuta o con acabo de tener un proceso de duelo y me llega alguien con un proceso de duelo pues voy a resonar entonces tengo que aprender a ver hasta dónde es el paciente y hasta dónde es mío y entonces hablamos de lo que es la fenomenología el conocimiento a través de poner entre paréntesis muchas cosas de lo que me suceden a mí y de mis conocimientos a través de esto yo entonces puedo trabajar con mi paciente y de alguna u otra manera poder ofrecerle la posibilidad de seguir creciendo pero en el vínculo conmigo por eso es una relación humanista existencial en donde ambos creamos el vínculo terapéutico ya no es responsabilidad del experto somos los dos ya no es que mi paciente viene para que yo le diga qué tiene que hacer yo estoy al servicio para que mi paciente descubra qué quiere hacer y entonces en esta danza como nosotros el terapeuta y el paciente formamos parte del campo terapéutico la relación organismo ambiente el paciente en mi ambiente terapéutico nosotros vamos a contribuir a lo que va ocurriendo aunque yo le voy a dar un trato humano claro que no somos iguales por supuesto eso me queda claro pero yo no soy el experto pero si puedo tener una actitud humanista frente a su problema y no vemos la conducta desde la patología sino desde la experiencia humana esto que te pasa a ti me puede pasar a mí o le puede pasar a mi tío o le puede pasar a mi hermano y no por eso es un dolor no necesariamente y no estoy diciendo que la patología no exista sí estamos llegando al final de esta transmisión y les mando saludos a todos los que nos están viendo por medio de Facebook que es Rocío están por ahí algunas otras personas no alcanzo a ver porque no han comentado y tenemos también por medio de esta transmisión unos comentarios nos dice Norma Cadillo buenas tardes no tengo formación como psicóloga esta formación me puede ampliar mis habilidades como terapeuta tomo un diplomado en biodescodificación emocional sí pero ¿tienes licenciatura? hola buenas tardes tengo la licenciatura en administración de empresas no tengo la formación como psicóloga lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es cuando vienen de áreas afines o ya han tomado una formación sí y además son profesionistas nosotros entendemos que muchas personas mudan o sea mudan al desarrollo humano después de sus carreras entonces mucha gente quiere desarrollar las habilidades y entonces van construyendo su conocimiento de esa manera muchas gracias excelente muchas gracias Norma gracias a ti alguien más que nos quiera compartir sus dudas sus comentarios hasta aquí bueno si quería comentarte algo Norma la psicología es el estudio del comportamiento humano pero no de la terapia una de las áreas de la psicología es la clínica te aporta mucho conocimiento sí pero hay muchas áreas en las que la psicología se aplica la industrial la social la investigación la educativa la la de empresas entonces dependiendo de cuál sea el área del enfoque pero para ser terapeuta es aprobado que tú tienes que estudiar en los institutos porque la carrera te da un margen mucho más amplio de lo que es el ser humano historia del pensamiento historia de los modelos de psicología desarrollo humano desarrollo humano laboratorios este la vejez etcétera bueno si es un camino más largo porque si a ti te llega alguien de la tercera edad a lo mejor concentras que como revisar cuál es ese ese espacio ¿no? del ciclo vital muchas gracias maestra y esta es una duda que comúnmente nos llega y es muy muy importante aclarar esto de repente este cómo me formo como terapeuta qué implica hasta ahorita lo hemos escuchado y nos ha compartido que entonces todo el tiempo estamos contactando sí todo el tiempo estamos contactando pero no todo el tiempo somos conscientes del contacto y no necesariamente tenemos que estar conscientes porque sería muy desgastante tanto tanto organístmicamente como psicológicamente ahorita tengo sed ahorita entonces voy a ir al refrigerador y voy a sacar un vaso de agua para que entonces no o sea economía yo me levanto voy al refri saco el vaso de agua no me provoca ninguna emoción el problema es cuando estas figuras que nosotros le llamamos figuras se iluminan y no puedo llegar en contacto con las cosas tengo relación con mi papá el duelo con mi pareja una enfermedad de mi mamá una relación conflictiva con mis hermanos una relación intrarrelacionada a lo mejor yo no acabo por acabar de aceptarme entonces es que entonces dice la gente es que vengo porque tengo baja autoestima así es como ellos lo conceptualizan es un problema no es un problema si se va a reflejar en el entorno pero ya es un problema o ya es una figura diríamos nosotros que le está causando problemas en su relación con su entorno con sus diferentes entornos es que yo no hablo cuando estoy en clase porque no sé qué es que solamente me siento segura con mis primas es que y entonces voy inhibiendo mi participación en el entorno por este pensamiento que tengo de que tengo baja autoestima correcto entonces a ver nos pregunta por aquí Alejandra ¿cómo son las clases duración de las sesiones toda la información en general te la comparto en privado pero sí me gustaría ahorita que terminemos el live les van a compartir todo eso ahorita lo hacemos con gusto y de manera general maestra ¿qué es lo que hacemos entonces? de acuerdo a esto que nos ha platicado ¿cómo se hace esto en el diplomado? de manera general ¿qué nos podría decir? para todos aquellos que nos escuchan también en Facebook Live es un sistema totalmente en línea que tiene una duración de 10 meses en el que cada semana se va viendo un tema y en este tema existe un trabajo que es teórico otro trabajo práctico y otro trabajo de crecimiento personal entonces durante todo este tiempo yo voy a ir teniendo toda esta información y crecimiento de manera ordenada ¿sí? entonces primero vemos los conceptos básicos y en esta parte los conceptos básicos tiene un taller de habilidades aparte tiene otro taller de fenomenología para que puedan desarrollar las habilidades en el módulo 2 hablamos de lo que nosotros le hemos denominado la gestal del siglo XXI que tiene que ver con toda la estructura del ser cómo se forma algunas de las experiencias como la depresión la ansiedad etcétera como incidir ahí viene otro taller de desarrollo de habilidades para ese módulo pues se junta con el anterior y en el tercero vemos la intervención en parejas y adolescentes y al final hay una supervisión de casos todo esto se avala también con una con un o sea con un proceso personal ustedes toman con un terapeuta gestal nosotros se los podemos recomendar o si ustedes tienen alguien puede tomarlo pero siempre y cuando sea terapeuta gestal muchas gracias maestra está grandes rasgos para que también conozcan que esta formación este diplomado es una formación y no es solamente la parte teórica informativa sino que tenemos también un crecimiento personal un desarrollo personal tenemos la práctica tenemos espacios en donde continuamente pues están comprendiendo como ellos están implicándose en la terapia y bueno todas estas apartados donde se hacen los ejercicios para que se vayan probando como terapeutas pero en espacios controlados que eso es muy importante es decir yo no puedo promover el desarrollo el contacto la forma de conciencia si yo no lo he experimentado es muy complicado yo soy mi propio instrumento de trabajo y entonces lo voy haciendo a la par lo voy haciendo mientras voy estudiando lo voy haciendo mientras voy entendiendo a las personas lo voy haciendo mientras voy teniendo pacientes también es cierto que la práctica sea el maestro mira es más práctico es más tengo más posibilidades de confiar en estas herramientas que propone este modelo terapéutico tenemos un comentario por medio de Facebook nos dice Rocío Carcova es altamente recomendable el diplomado tienes la asesoría de la maestra Ana y mucho material didáctico y videos que ayudan a la comprensión de los conceptos gestálticos además de ser una experiencia personal de proceso muchas gracias Rocío como siempre Rocío muchas gracias felicidades porque acaba de terminar con la generación número 20 gracias Rocío gracias por estar aquí y bueno antes de llegar al final nos gustaría saber si tienen alguna duda comentario o es solo del diplomado para entonces pasar a eso directamente quedó clarísimo es que es muy buena explicando maestra bueno pues muy bien buenas noches hola Lourdes buenas noches buenas noches yo soy logote de la feita y de hecho trabajo con esta escuela psicológica pero ahorita que te estaba escuchando claro que hay muchos que coinciden muchos términos cuando vi la noche del diplomado me dio mucho la atención precisamente por eso y para como le decía yo a la persona que me atendió como refrescar un poco más los conceptos que yo tengo y las algunas técnicas en la práctica si uso de gestar donde estudiaste logoterapia de otras escuelas en el Ismael la Sociedad Mexicana de Análisis en la Ciudad de México ahí estudié en el y un un poco y yo tampoco empecé estudiando logoterapia no siendo psicóloga después de y terminé ahora sí ya está y esto me viene muy bien con mi tarea profesional durante muchos años en un en un instituto que estaba en las lo mayor de clases a logoterapeutas para formarlos y bueno me conozco muy bien el modelo si diferimos de algunas cuestiones aunque claro de todas las terapias humanistas como son la logoterapia la terapia centrada en el cliente y la terapia gestal comparten algunos de los métodos aunque la concepción es diferente pero sí compartimos muchas cosas las tres son existenciales las tres son humanistas y las tres son xenomatológicas aunque nuestro foco de atención sea diferente ok y sí por supuesto compartimos muchas cosas las tres escuelas ok bueno pues muchísimas gracias voy a pasar a quitar la grabación de de facebook y bueno ahorita Leslie entra con todas sus preguntas muchas muchas gracias a los que estuvieron escuchándonos por facebook terminamos la transmisión y les compartí algunos links para que nos puedan seguir más adelante y realmente si no no no